Nuestra filosofía de vida es pensar y actuar en grande en aquello que más nos apasione. Nosotros, al bajar del Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental, nos fijamos como meta subir el Everest, la más alta del planeta, cuatro años más adelante. Para ello, construimos un plan estratégico que consistía en ascender montañas en cinco países para desarrollar nuevas habilidades de escalada en hielo, nieve y roca, así como aumentar nuestra fuerza y condición física para el gran reto que nos propusimos. Te invitamos a que pienses en grande en lo que te gusta y que acciones una ruta clara y detallada para materializar ese gran sueño. Sabemos que lo lograrás si actúas con inteligencia y te entregas en cuerpo y alma a ello. Soy Andrés Pérez, sigue nuestras cápsulas en Mundo Ejecutivo.